Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a las rajadas y descalificaciones de la caverna, Messi añadió ayer otro título a su gran palmarés. El crack argentino se proclamó campeón de la Copa de Campeones, ganando en la final a la actual campeona de Europa y cuatro veces campeona del mundo la selección italiana. Messi jugó un gran partido y fue elegido MVP de la final. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Messi ha confirmado a sus compañeros de la selección argentina, jugadores, entrenadores, etcétera, que está trabajando en secreto junto con Xavi y Jean Laporta para su gran vuelta al club de sus amores, el Barcelona en este mismo verano. Tiene una cláusula liberatoria con el PSG que le permitiría salir del club parisino hasta el 30 de julio. Por su parte, Laporta está avanzando para cerrar los acuerdos con BLM, derechos audiovisuales y CVC que van a hacer que el Barcelona ingrese 900 millones de euros. La misma fuente asegura que Laporta está acelerando para cerrar los fichajes de Messi y Robert Lewandowski que van a ser los verdaderos líderes del nuevo proyecto de Xavi para la próxima temporada. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.